¡Suscríbete! ¡Déjenlo que baje! ¡Déjenlo que baje! ¡Déjenlo que baje! ¡Hay que acomodarnos! ¡Déjenlo salir! ¡Déjenlo salir! ¡Ay! ¡No se échense para entrar! ¡A ver, déjenme abrir la puerta! ¡Ay! ¡Yo te lo pongo! ¡Yo te lo pongo! ¡Silencio! ¡Ya va a hablar! ¡Silencio! ¡Ay! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Váganse para atrás! ¡A ver, háganse tantito para atrás! ¡Qué buena! ¡Ay, mejor ya! ¡Ya me pigaron ya! ¿Me dan chance para pasar? ¡Sí, sí, sí! ¡Háganse para atrás! ¡A ver! ¡Aca! ¡Dónde, dónde quieren! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡No quieren hacerse más para atrás! ¡Ya, por que mira! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya va a hablar! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ya llegaron las cenizas ya llegaron las cenizas de Julián ya vimos que ya llegó Julián primero que nada gracias gracias a todos gracias a todos por estar aquí presentes muchísimas gracias gracias por todas las muestras de cariño a mi hermano a Julián gracias por darle el interés gracias también por respetar las decisiones de Imelda y de Maribel y hacerle honor a sus deseos y estoy aquí no soy la persona adecuada para ser el primero en hablar pero definitivamente sé que están aquí afuera, está lloviendo y voy a tratar de ser lo más breve y lo más concreto que se pueda Maribel es una mujer que hoy en día, hoy la admiro más que nunca es una mujer dura, está pasando un momento muy difícil un momento que de alguna forma lo veo reflejado de nuevo como lo vi en mi madre en alguna ocasión la veo con unas convicciones y unas ideas preciosas, hermosas sabe, le di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, tan lleno de luz y tan tan de tanto corazón, la felicité también en eso y la verdad es de que pues está pasando un momento muy difícil quiere paz, quiere estar tranquila, quiere reflejar, quiere estar, quiere vivir su duelo y la entiendo y la respeto tú eres un hombre muy fuerte en algún momento te quebraste eres un hombre muy fuerte, en algún momento te quebraste sí, claro en varias, desde anoche desde anoche me vuelve a a sonreír la muerte y me deja claro que que siempre que pasa algo como esto un pedacito de mi alma muere otra vez José Manuel, ¿cuál fue las últimas palabras? ¿Cómo fueron estas últimas conversaciones con Julián? ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Julián y qué se dijeron? Yo creo que fue hace una semana la semana pasada antes de lo que yo del alboroto que armé en Julián lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privadón yo lo respeté, lo entendí yo también en otros años he buscado eso buscar el momento de privacidad con la tumba de mi padre para tener ese momento especial o privado él lo quería de esa forma lo respeté, lo entendí la invitación estaba abierta me pidió que no me sintiera pero lo entendí y lo respeté ¿Tuvieron algo que perdonarse a ambos? Hace mucho tiempo hace mucho tiempo como en cualquier familia hace mucha ayuda la relación entre él y yo ya estaba bastante bien hubo la oportunidad de que quien quisiera hablar pudiera hablar decirle las palabras que necesitaba decirle a Julián hubo quienes tuvieron unas palabras muy emotivas hubo personas que le dijeron que lo amaban y yo creo que todos estábamos de acuerdo que fue un niño precioso y hoy despides a otro hermano sin duda alguna te ha tocado muy difícil en cuestión familiar despedir a los tuyos despedir a tus amigos así es ¿Tú sabrita? ¿Tienes una opinión de esta fotografía donde Julián recordaba a su papá la verdad yo ahorita no he tenido tiempo de meterme en redes disculpenme perdónenme de verdad ahorita he estado más preocupado por por la familia por mi sobrino por cómo estaba Imela cómo estaba Maribel qué necesitaba Marco de mí si lo podía apoyar pues en un estado de emergencia ¿no? y en un estado de shock entonces para mí era más para ahorita meterme en redes sociales a ver quién dijo quién puso qué no he visto esto unirá más a Julián esto unirá más a los hermanos esto unirá más a los hermanos creo que en esta ocasión me queda claro que Julián unirá a todas las familias ¿Tu sobrino José Julián está aquí? ¿A dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Te gustaría que fuera de tu hermano? No, la decisión es de Imelda de su esposa y de Maribel de ellos dos José Julián ¿Tu sobrino? ¿Cómo que está aquí? Es que difícil obviamente saberlo manejar Sí pues yo creo que no no, pues no asimile todavía niño ¿no? ¿Dónde está que le mandas al público José Manuel? Pues gracias 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 por todas las muestras de cariño para Julián gracias ojalá se dé más adelante más oportunidades y más formas de que puedan demostrar su amor hay mucha abundancia para 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 Julián y eso eso me da mucha sonrisa me hace que sonríe el alma Oye, tu tía Rosa nos decía que ya él está feliz con tu papá Ok, qué bonita opinión de mi tía Rosa ¿Mañana continuarán eh, despidiéndolo? mmm, no sé no sé ¿Cuándo se han pensado llevarlo por diante? Me imagino que todos los días ¿no? pero eh ahorita ¿te gustaría? mmm, no eso ya ya lo contesté ya dije que eso no depende de mí depende de su esposa y de Maribel además celebraría su cumpleaños próximamente sí, el 2 entonces híjole pues sí son muchas cosas que 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 me me choquean ¿no? pues en muy inesperados sí 27 años igual que trigo mmm muchas cosas gracias muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias ya compañeros ya me pegaron a gusto ya por favor compañeros todos juntos gracias sin comentario mejor mejor pregútenle a Maribel gracias 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 un abrazo José Manuel hay un micrófono en el piso ahí